Ya. Les habla Ana Teresa Pérez, directora general de la Asociación Larense de Planificación Familiar a la PLAFA, asociación sin fines de lucro que atiende desde hace 43 años la salud sexual y reproductiva de la población del estado lara en Venezuela. Su sede está ubicada en Barquecimé, capital del estado lara, y ofrece atención integral a través de su servicio médico especializado en el área de ginecología y obstetricia, mastología, medicina interna y ecografía general. Igualmente, a la PLAFA realiza actividades de promoción de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos, así como prevención y capacitación para sensibilizar a la población vulnerable sobre los riesgos asociados y al cuidado de la salud sexual y reproductiva, especialmente relacionados con la prevención del embarazo adolescente, las infecciones y transmisión sexual, el cuidado de la mujer embarazada, la detección precoz del cáncer de manos y del cuello uterino, y la violencia de género contra la mujer. Igualmente, a la PLAFA brinda atención psicológica a la población adulta y adolescente, cuenta con servicio de atención psicopedagógica a niños, niñas y adolescentes, y de asesoría legal y orientación social a la mujer víctima de violencia de género. Hoy en día estamos llevando adelante un programa con el apoyo de Healing de Venezuela para prevenir el embarazo adolescente, y por este medio queremos agradecer a esta organización y al doctor Rude Pitro y a Marina Márquez por todo el apoyo que nos aportan para hacer posible esta ayuda.